Música Hola, mi nombre es Nancy Ness de Lourdes Rojas Rojas Este local era de mi madre, Irene Rojas Rivera Ella trabajó 75 años en este local Y más porque murió en los 92, 93 Y después yo tuve 40 años con ella Y cuando ella falleció hace 10 años Yo estoy trabajando sola hace 10 años Y me ayuda a mi hijo, siempre me ayuda a mi hijo Y yo soy la segunda generación que hace helados Y tengo que dejar a alguien que me ayude a prepararlo Y mi mamá era, tenía una fuente de soda en esos años Y ella, súper luchaba, la primera vez era trabajar, trabajar Tenía una de esos anafes de bracero le llamaban Y ella le mandó a hacer un horno Y cocinaba ahí pan, hacía empanada Vendía en ese año, estaban haciendo la carretera Esta que va para arriba La fronteriza Y se llenaba, se llenaba aquí Entonces mi mamá pensó, yo tenía como 7 años Y más o menos, ella hacía los heladitos en esa máquina Y contrató un señor porque era mucho trabajo Que se llamaba Manuelito, siempre me acuerdo Era bajito Y él le daba vuelta a la manivela Y así al lado, y vendía, vendía Mi mamá, eran sacos, niños, eran sacos de plata Pero a mi mamá le faltó alguien que Alguien que nosotros hubiéramos estado más grande Mi mamá, bueno, tú sabes que todo lo que tuvo ella Lo tuvo con su trabajo Pero ella lo único que hacía era trabajar Trabajar para nosotros Nosotros, ella nos contrataba una señora que nos cuidaba Que nos hacía el almuerzo Y ella aquí metía, metía aquí no más Cuando llegó la segunda máquina esta grande Ella la encargó, llegó de Estados Unidos Así que habla pura inglés Y esas máquinas cuando llegó acá a la puerta del negocio Mi madre la tuvo que pagar inmediatamente Yo aprendí a hacer los helados prácticamente sola Porque mi madre cuando se ocupaba la máquina Que estuvo como 40 años, del año 60 Sí, más de 40 años En esas máquinas se hacían cuatro sobres nomás Porque eran la canela, la piña, la frutilla, el bocado Y no se podía hacer más Porque no había máquinas para guardar el helado Entonces en esa época Las frutas se guardaban enterradas en acerrín Para protegerlas Y porque no es como ahora, ahora la naranja se da varias veces Las naranjas se envolvían en papel de diario Y te duraban otro tiempo La sandía la guardabas en acerrín Te duraban hasta septiembre El melón, todas esas cosas Entonces mi mamá hacía eso de helado Y yo después empecé a practicar con otras frutas Empecé a hacer de vainilla Porque se usaba en esos años el bocado, no la vainilla Porque el bocado llevaba huevos Y se hacía, bueno yo, de guayaba Porque las guayabas antes las botaban acá Se lavaban los chanchos Y yo empecé a practicar, a probar la guayaba Y es muy rica en helado Empecé a hacer de melón Empecé a hacer, bueno, de toda la variedad De manzana, de naranja, de limón De todas las frutas que más se pueda Yo empecé a hacer helado Y bueno, como yo no soy tan dulce No los hago tan dulces Pero con ese sabor a fruta Que no se le pierde el sabor Y mi amiga de mi infancia El papá tenía saladería Y nosotros íbamos a ver Donde guardaban la, como te contaba yo Los hielos que llegaban como durmientes Para echarle a las máquinas Porque después ya no salía la niña de aquí Si aquí la niña se desapareció Entonces eran como los durmientes Así eran de largo y de grueso los hielos Y eso a mí me encantaba Ir a con mi amiga a mirar Como donde los guardaban Como se duraba Para que durara el hielo Y eran cosas tan sencillas Que en estos tiempos ya no se ven Bueno Uno tiene que ir también Preocupándose de la gente Que no puede consumir tanta azúcar Así que yo empecé a echarle menos azúcar O sea, lo justo Lo justo nomás Y me acuerdo que mi mamá me decía Están perfectos porque tú le echas el dulzor Lo que se debe usar Y yo estoy feliz Porque a mí me gusta este trabajo Me encanta Me gusta que a la gente Se vaya satisfecha con mi producto Y me siento orgullosa Porque la gente me dice Muy rico es el helado Tiene sabor a la lúcuma No como otros helados Que le echan un polvo me dicen Y está lista el helado Entonces uno Yo me con eso Yo soy feliz Porque la gente diga Que rico tiene sabor a la damasco Como tiene sabor a lúcuma Tiene sabor a chilimoya A la fruta que uno fabrica ¿No entiendes?